El conductor de una camioneta protagonizó este accidente al pasarse el semáforo en luz roja cuando iba frente a Plaza Patio y además intentó huir y dejar a tres de sus acompañantes. Este percance fue alrededor de las 10.30 de la noche de ayer del jueves cuando el conductor de la camioneta Dodge Ram se pasó esta luz en rojo en el boulevard Jesús Valdez Sánchez a la dirección de Oriente a Poniente. Fue al llegar a esta intersección con el boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño donde impactó a un vehículo Fiat que realizaba un retorno y el golpe proyectó a la camioneta contra un poste lo que obligó a los tres acompañantes en su interior, pues estas féminas a descender del mismo vehículo. Una de ellas debido a su estado de ebriedad se cayó y testigos pensaron que había sido atropellada por la misma camioneta y huyó hacia el Poniente. El motociclista que fue testigo presencial también siguió y grabó el incidente, este accidente como lo podemos ver miren estas imágenes, hasta que el conductor chocó nuevamente contra una barrera de contención en la calle de Polinesia donde ya no pudo avanzar, esto en la colonia Oceanía. Elementos de tránsito acudieron al lugar tras recibir el reporte y detuvieron al conductor que presentaba aliento alcohólico, así como pues turnaron este caso al Ministerio Público de Saltillo para hacer las diligencias correspondientes.